Con un toque muy especial y con su complemento para que no cocine y comparta con los suyos en estas fiestas, le horneamos pavos, gallinas, pollos, chumpes, en estos días tenemos demanda y queremos servirle, recibe ya y pongámonos de acuerdo para que coma deliciosamente. Consulte nuestros precios, pollo más un litro de salsa, chumpipollo más dos litros de salsa, pavo con dos litros de salsa, lasaña de doce a quince porciones, mayor información al setenta y siete setenta y dos cero dos seis tres, setenta y siete setenta y dos cero dos seis tres.